Patricio Valderrama, muy buenos días. Gracias por recibirnos la llamada telefónica. Hola, muchas gracias por la llamada. Buenas tardes. Bueno, hay algo que nos gustaría poder aclarar también a nuestros televidentes, y es que las escalas también han cambiado. Es decir, por mucho tiempo hemos estado utilizando la escala de Richter, pero ahora vemos que solamente se habla de magnitudes. Sí. Efectivamente, después del terremoto ocurrido en 1960 en Concepción, en Chile, se modificó la escala de Richter, la cual ahora solamente mide sismos hasta una magnitud de seis. A partir de seis para arriba se utiliza otra escala, otra escala de momento. Entonces, por eso ya no se suele decir como antes, por ejemplo, 7.1 grados Richter. Solamente se dice un sismo de una intensidad, una magnitud de 7.2.